Música Y se la voy a dejar Amigos no se que vayamos a hacer al rato Parece que no lo voy a estar aquí trabajando Amigos Pero ya saben que no se olviden darle like Y suscribirse Y pues a ver con que los traigo Más al rato Música 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 I won't give up, nah, nah, nah Let me love you Let me love you Let me love you Ibamos, íbamos en la calle Bien, nos pasaron dos cosas Mira, en la primera íbamos cruzando Veníamos para acá y cruzamos Pero un pinche carro, güey Casi nos atropellaba, güey Estuvo de poquitito que nos atropellaba Y ahorita veníamos para cruzarnos la calle también Y Juan Carlos da un pinche brincote Como siempre, pendejo Y se atoró esta madre Que no la podemos sacar, está bien planchatorada Y pues No sé qué vayamos a hacer ahorita si ya no tiene bici Pues no sé qué vayamos a hacer amigos Pero Ya sabes que no Ahorita estamos esperando al Willy Y al Borgui que van a venir Ya vienen en camino, nos van a ayudar Son los Son los paramédicos Y pues amigos Y pues amigos Saben que no olviden Darle like, suscribirse Y acompañarme a esta aventura A ver, miren Este vato es un peluche Apenas si lo aprieto Miren Miren si lo estoy apretando Cuando se la agarra lo mejor está Aquí está el gocequido Unos saludos gocequido que quieras mandar a mi blog Tú lo hiciste desde ese rato Sí güey Pero tú estás realizando mi teléfono Sí güey Chaparro contra chaparro Yo tengo seis legendarias Tengo seis putas legendarias Te voy a echar la legendaria Te voy a echar chispitas Pendejo, párate ¿Tú cómo te llamas? Marcelo Sí, Marcelo Miren, no mames Pensé que yo era alto No mames Tengo que grabar así para arriba Mira, a ver A ver, aparte de ustedes El lector y el lector El lector y este Imagínate que estuviéramos a Wilmer aquí No, imagínate a este güey en la high school Este güey va a pasar solamente a 8 grados Cuando yo ya voy a pasar a 9 Este güey es un peluche Yo creo que con eso se entretiene a su hermano Para dormirse güey A la verga Ahí también lo puede ser Miren amigos, aquí estamos con el lector Miren su chupetón ¿Tienes de firma? ¿Eh? ¿Tienes de firma? No Mira aquí el lector Miren guapo Mira, mira, mira el Juan Carlos Anda jugando pinche GTA Aquí está el güey Grabando también Para su canal Suscríbanse a su canal Como yo soy Craze Ahí está el Gorge Estamos en su casa Ahorita se armó la gente aquí amigos Pero ya saben que no olviden darle like si suscribiste Y no olviden darle like No olviden darle like Suscríbete Dos minutos para la próxima Y let's go Ahí está el pendejo de esto Miren amigos Yo hasta aquí acabo este pinche vlog de hoy Aquí estamos con el Willy Ahí está ya casi nos vamos Solo vamos a ver un poco de soccer Aquí está el baby nugget Amigos, ya casi nos vamos amigos Pero saben que no olviden darle like Suscríbete Y good night